1 de octubre, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de Texto El juez de control resolvió vincular a proceso a César N., a quien el Ministerio Público, MP, imputó el delito de amenazas cometido en agravio de una mujer, realizadas, al parecer, tras un incidente vial suscitado en la colonia Amador Salazar del municipio de Yautepec. En torno a los hechos, el pasado domingo 23 de septiembre, una mujer notablemente alterada a bordo de un automóvil se acercó a elementos de la Policía Morelos que circulaban en una patrulla en la carretera federal Cuautla, Cuernavaca, a quienes informó que, minutos antes un hombre en un vehículo le cerró el paso, se bajó de su unidad y comenzó a ofenderla al tiempo que la amenazó de muerte, al parecer, tras un incidente vial menor, que no causó daños a los vehículos involucrados. Una vez que les proporcionó las características físicas del agresor, los elementos notaron el vehículo descrito y le marcaron el alto, del auto descendió una persona de sexo masculino, el cual fue señalado por la mujer como quien minutos antes la habría amenazado, por lo que fue asegurado y presentado al MP de la Fiscalía Regional Oriente. Dentro del término legal, César fue presentado ante el juez de control, y este fin de semana quedó vinculado a proceso. Deberá permanecer bajo la supervisión de la unidad de medidas cautelares, y fue apercibido para no molestar a la víctima. El término para el cierre de la investigación complementaria fue de 20 días. Visité 87 Times, 19 visits today. ¡Gracias! 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 Gracias.